Quería felicitaros por la película que hay mientras le dio buena crítica. Muchas gracias. Sí, mandan. Ah, me encantaría, me encantaría leerla. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Esto es para? Para una página web, MySophers. Ah, qué maravilla, qué gusto. Qué gusto. ¿La viste en la... Bueno, yo fui al paseo de prensa ya desde hace tiempo. Hace un par de semanas. Bueno, lo primero quería preguntaros si esperabais el éxito que ha tenido. Porque bueno, Paraguay ha arrasado y yo, aparte de mi crítica que es bastante buena, y le digo muy buenas críticas aquí de la gente también. Quería saber si esperabais ese éxito que ha arrasado. Esperamos, o sea, Sete Cajas nace para hacer una película que le gusta al público, o sea, que lleve público paraguayo a las salas. Pero nunca esperamos que más de 300.000 personas la vean ni... Imagínate que la película paraguayo que más se vio se llamaba Independencia, estuvo unos meses antes que nosotros, y 40.000 personas fueron a la sala y... Libertad. Libertad, perdón, perdón. Libertad. Y más de 40.000 personas se fueron a ver. Nosotros decíamos, bueno, ojalá lleguemos a ese monto. Incluso Juanca me hablaba de 20.000, que 20.000 era lo que era promedio, las salas, y qué sé yo. Después ya estábamos por los 50.000, después era cola, salían los noticieros, después los 60.000, después 100.000. Después me acuerdo que hicimos la fiesta de los 200.000. Claro, en un país donde la película más taquillera fue Titanic, que tuvo 150.000 espectadores, entonces, para nosotros fue un milagro, o sea, de verdad, o sea, tener esa cantidad de público. Y 150.000 solamente en... 150.000 en todo el país. Y si te cajas, tienes más de 300.000, si en cartelera solamente en Asunción, sin contar todo lo que es el interior que ahora estamos recorriendo. O sea, fue... Yo también quería preguntaros por el tema de que habéis superado Titanic, una película con un presupuesto increíble, con realmente pocos medios, poca... no ha sido fácil en ese aspecto. Y quería saber cuál ha sido un poco, qué creéis que han sido las claves de que incluso haya llegado a superar... O sea, ¿qué creéis que es lo que ha enamorado a la gente de la película, que le ha gustado tanto para que... porque todo esto al final acaba funcionando un poco de... se corre de boca en boca. Quería saber qué es lo que creéis que ha calado tanto la gente. Yo creo que en Paraguay funcionó bien porque creo que la gente se vio reflejada, creo que vio su idiosincrasia, su sentido del humor, su color, su olor, su forma de ser, y yo creo que hizo... Y dentro de un paquete, digamos, de una película entretenida, creo que eso hizo de que funcione en Paraguay. Y porque cuando la estrenamos, incluso que... estábamos aterrorizados porque no teníamos cómo promocionar la película, de verdad. O sea, que realmente funcionó de boca en boca nomás, porque tuvimos muy pocas posibilidades de promocionarla, pero fue increíble porque a la siguiente semana del estreno ya teníamos más público que el estreno, entonces fue un milagro. Yo también, igual, un poco de las claves que decías, de que la gente se ha identificado, que mostrar un personaje un poco de a pie, de ese mercado 4 de Asunción. He visto también que fuiste guionistas en la telenovela de La Chuchi, ¿verdad? La Chuchi, exactamente. Que también realmente tiene puntos en común, como, bueno, aparte de que es en Asunción también, que tiene ese personaje humilde, por decirlo así, que busca escalar, o sea, escalar la sociedad, conseguir, pues en este caso, ese nuevo móvil. Claro. En otro caso, ascender un poco, si creéis que retratar a esa gente de la calle es porque os gusta, porque... Yo creo que pasa por recrutantes porque la gente se identifica. Nosotros, en realidad, hicimos, hace 20 años, estamos más de 20 años juntos, hicimos cortos, en distintos formatos, probamos nuestro relato, nuestras historias, y después empezamos a ser unitarios, y después las series empezamos a coquetear con la tele, y nos sirvió mucho porque nos dábamos cuenta que era lo que le gustaba al público paraguayo. Como no tenemos tradición ni oficio con esto, empezamos a verlos, a observar y a ver los tips, y empezamos a tirar y veíamos, hicimos primero una serie que se llamaba González vs. Bonetti, todo un año, y después con la chucha es como que mejoramos en algunas cosas de guión, y sentíamos que la gente se identificaba más. Porque, por ejemplo, la familia en la chucha era más disfuncional, como realmente es, la familia ya no estaba más conformada tanto por el papá, la mamá, etc. Y eso nos sirvió mucho para entenderla al público, y esas experiencias nos llevaron a tener en cuenta, a cosas a tener en cuenta para Sete Cajas. Siempre nos decían, tipo, la tele no tiene que ver con el cine, pero sin embargo a nosotros esa experiencia nos sirvió muchísimo para entenderla al público paraguayo. Y creo que Sete Cajas se convirtió en la película de los paraguayos, como que ellos se pusieron en la camiseta, así, es nuestra película, y la gente del mercado, imagínate que hasta ahora no hay copia pirata de la película en el mercado, porque sienten que es su película. Incluso había, apenas se estrenó la película, había un, en internet pusieron una foto donde decía, porque en el mercado 4 hay como una, como una cuadra donde están todos los puestos donde venden películas, piratas, digamos, y había un cartelito a mano donde decía, no tenemos la película de Siete Cajas, no insista carajo, y para nosotros nos llenó orgullo porque era como que ellos asumieron que era su película y que no la iban a vender. Entonces fue maravilloso leer eso. De hecho vi esa foto en Google al buscar, y ahora entiendo. También habéis trabajado mucho, he visto que habéis trabajado mucho juntos, quería saber si ese trabajo juntos os ha servido para compenetraros, para aportar cosas el uno al otro, si en ocasiones os habéis llegado a estorbar, o cómo ha sido ese trabajo conjunto. Pasamos muchos procesos, a veces llegamos a estorbarnos. En realidad Juanca para mí es el referente más importante que tiene el audiovisual paraguayo. Desde muy joven él hizo cosas en Super 8, con diapositivas, y tiene una etapa de cortos que hizo en VHS por corte editó con música original. Y todo lo que vinimos después, nos inspiramos en su trabajo porque vimos que se podía en un país así en cine contar historias a través de cortos. Richard Careada, que es lector de fotografía de la película, yo, todo es como que nos inspiramos mucho en el trabajo de Juanca. Es más, Richard entra al proyecto porque decía yo quiero estar en el primer largo de Juanca. Y yo siempre siento que todo lo que él nos transmitió, la pasión que él le ponía a los cortos, a nosotros nos sirvió para recorrer un poco este camino. Y trabajamos juntos bien, porque es como que yo trabajo más con los actores y la apuesta, aunque Juanca es un gran director de actores. Y Juanca dibuja absolutamente todo lo que va, y a veces yo le hago salir un poco de su dibujo, ¿verdad? Y es muy controlado en todas las cosas, por eso que nos costó trabajar mucho en el mercado, porque era el absoluto descontrol. Y Juanca tiene algo muy grande que su ego le permite a todo el mundo como intervenir un poco en su trabajo, escucha mucho a la gente, toma lo que le sirve, pero escucha mucho a la gente. Entonces trabajamos muy bien juntos, ya nos conocemos con una mirada, o sea, yo ya sé lo que él quiere o dónde va a poner su cámara y ella sabe cómo yo le voy a marcar a los actores. Y sí, a veces nos peleamos, no estamos de acuerdo, pero nos apartamos un poco, nunca, nunca. Y ¿sabes lo lindo que tiene trabajar juntos? Con Juanca somos dos grandes inseguros, el director es un inseguro, esa es la verdad, tiene que demostrar seguridad, nunca inseguridad al, porque todos te preguntan a vos, es decir, arriba y abajo, abajo, rojo, amarillo, amarillo, o sea, todos buscan tu respuesta. Entonces al estar entre dos, nos apoyamos mucho, nuestra inseguridad se vuelve una seguridad muy grande porque trabajamos juntos. Entonces yo sé que si está Juanca, nada me importa. Y eso, entonces yo como que nos apoyamos porque a veces es, y sobre todo cuando estábamos en el mercado donde era un desastre, donde todo el mundo miraba a cámara, donde todos los técnicos y todos te miraban a vos para ver qué iban a hacer. Entonces nosotros nos apoyamos mucho. un buen equipo, también quieres saber eso, ¿cómo fue el mercado de función? ¿Cómo fue la elección? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, habéis pasado mucho tiempo, habéis pasado mucho tiempo, habéis paseado por ahí mucho, imagino. si fue algo en concreto que os inspiró o simplemente fue el hecho de conocerlo tan a fondo o conocerlo tan cercanamente. Nosotros en el 91 pasamos toda una noche en el mercado porque hicimos un programa de investigación periodística que se llamaba Trabajadores de la Noche y nos tocó, digamos, pasar la noche ahí. Y esa experiencia fue impresionante. Yo le dije a Tana, cuando amanecía, le dije, este lugar es increíble para hacer una película. Retomo esa idea en el año 2004 y me voy a visitar al mercado constantemente y veo que el personaje más emblemático ahí es el carretillero y empiezo a ver una historia de un carretillero que transportaba cajas. Pero en realidad esa historia como toma cuerpo y a raíz también de la intervención de Tana, de ella que leyó el guión, que aportó cosas, de los mismos actores que también en los ensayos aportaban cosas. Y bueno, la idea fue creciendo, fue tomando forma, pero nos llevó mucho tiempo, mucho tiempo y ojalá el siguiente proyecto nos lleve menos para poder hacer más películas, digamos. También quería, bueno, ya para acabar, aparte de que el protagonista un poco es el carretillero, creo que el personaje más curioso, más es el de precisamente el de Liz. Liz. Y quería saber también si hubo alguna inspiración para ese personaje o algo, porque no llega a saber si es una niña o una mujer, si tiene un poco todo eso, si hubo alguna inspiración para ese personaje. Hubo. Juan Carlos estuvo casi cuatro años recorriendo el mercado y le conocí a un carretillo que se llamaba Tano, que yo ya le dije, que son síntomas que tengo que... Y su pareja, su noviecita se llamaba Liz, se llama Liz. Son Tano y Liz. Y es Liz, es... La Liz real es un personaje increíble, increíble. Es así de pesada o más pesada, es tipo un hombrecito, ella agarra la carretilla y está siempre con su novia, acompañándole. Y Liz, Lali González, tuvo la oportunidad de estar con ellos, de convivir con ellos, de hacerle todo el seguimiento, porque hicimos todo un taller antes. Entonces, hicieron mucha observación. Todos los personajes se fueron a observar a distintos personajes en el mercado, pero la ventaja que ellos le tenían ahí a ella, ¿verdad? Y entonces fue como mucho más fácil. Y Lali es una gran actriz, es una gran actriz. Siempre cuento que es una nena muy pija de la sociedad, entró en un colegio bilingüe, y nosotros no le damos ni cinco a que ella iba a poder hacer un personaje así. O sea, si vos le ves en su Facebook, ella es una top model. O sea, la gente no puede creer como ella... Es más, a veces en Asunción terminaba la película y ella estaba ahí, y no le conocían porque era una modelo. Entonces él decía, ella, él, y ahí se daban la vuelta. Pero es tan buena actriz que construyó en base a ese espejo en verse reflejada con la verdadera Liz. Muchas gracias, ¿verdad? No, al contrario. Muchísimas gracias. Mañana. ¿Primero, eh? Sí, mañana. Vamos a recorrerlos. Muchísimas gracias.